¿Cómo están? Yo estoy bien, deseándoles muchas bendiciones a ustedes, a toditos mis amigos y los que están suscritos también y a los que no se han suscrito, suscríbanse a mirar mi canal de Margot Lara. Cocinando, ¿verdad? Con amor, como siempre yo les digo, que con amor sale más rica la comida, ¿verdad? Les voy a enseñar los ingredientes que le voy a poner al caldo de gallina. Estamos haciendo un caldo de gallina, ¿verdad? Está el apio, la zanahoria, la calabacita, el chile, los cejotes, las papas, el tomate, no, esto si no, esto sino porque este es manzana. Es decir, no. Y el whisky, ustedes le dicen chayote, ¿verdad? Para nosotros es whisky y aquí está la cebolla también, ¿verdad? Aquí está la cebolla que le vamos a poner. Estos son los ingredientes, ¿verdad? Que le vamos a poner al caldo. Esperemos que les guste este video, ¿verdad? Yo siempre pensando en ustedes que les voy a hacer un video, digo yo, para que lo miren cómo se hace el caldo de pollo. Se le pone jote, todo eso que miran ahí, miren. Así es que vamos aquí a ver. Este es gallina recién matada, miren. No les enseño bien porque por la cámara, ¿verdad? Pero miren, todavía tiene la plumita, ¿ves? Miren. Ese chuchucuyo, como le decimos en El Salvador, nosotros se lo botamos. Y este, ahorita, pues, miren, ya lo vamos a lavar, ¿ves? Vamos a lavar y vamos a hacer este caldo bien sabroso. Esperemos que los quede bien. Ahorita lo vamos a lavar bien y este, esperemos que, que esté bien sabroso ese caldo. Miren, yo ya les mostré lo que le voy a poner al caldo. Así es que, vamos a hacer el proceso, ¿verdad? Así es que, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Este, ahí buscando, cocinando con Margot y este, Margot Lara, ¿verdad? Y así es que, deseándoles también bendiciones a todos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, me los colme de muchas bendiciones, como siempre yo les he dicho, que Diosito siempre, él es el primero y eres el que lo da la dirección en todo el día, en todos los, en todos momentos. Así es que, ahorita vamos a ver si hacemos el proceso. Aquí estamos lavando el pollo. Como les dije, ¿verdad? Miren, ya el pollo ya está lavado, miren, miren qué rico. Así es que vamos a hacer el pollito en sopa, miren. ¡Wow! ¡Qué bonito quedó! ¡Perfecto! Así es que aquí está el pollo, miren. Vamos a hacer un rico caldo. Y acompáñenme, no me dejen sola también ustedes, amigos. Aquí ustedes también, aquí en el video, pues. A ver qué pasa, ¿verdad? Que si sale bueno el caldito, se me vienen a comer acá. Y lo vamos a poner, esta es la olla que le vamos a poner el pollo. Miren. Lo vamos a hacer así porque a nosotros nos gusta mucho el pollo también, ¿verdad? Pero recién, recién ya, que lo acaban de matar es muy bueno porque está fresco. Pero el que está en la tienda, pues, ¡ay no! Yo no les garantizo nada, ¿verdad? Porque a veces el pollo tiene mucho tiempo de estar ahí y uno no sabe lo que está comiendo, ¿verdad? A veces yo no les puedo decir si tienen menos, tienen más, no lo sé. Pero ahorita vamos a cocer el pollo. Este es el pollo. Miren el caldo que aquí se va a hacer. Bueno. Vamos a prenderle la llama. Cuando esto ya esté, yo les voy a decir los ingredientes que se le... Ah, ya les dije los ingredientes, ¿verdad? Que ya otra vez, ahorita los vamos a cortar los ingredientes, ¿verdad? Así es que estén conmigo, que todo está requete bueno. Para que ustedes también se den una idea, ¿verdad? Alguien que no pueda hacer caldito de pollo. Bueno. Este es el proceso. Aquí vamos a echarle la zanahoria. Miren. Esta es la zanahoria. Esta me hace falta de partilas, miren. Pero, como quiera, ya basta. Miren, la calabacita es la papa. Es la papa. Y la papa. Los cejotes, miren. Los cejotes. La cebolla. El apio. El apio. El apio. Miren. Fíjense que el apio se le pone porque agarra sabor la comida. Agarra sabor bastante el caldito. A mí me gusta echarle apio. Porque agarra un sabor bien bueno. La verdad, sí. Ah, el whisky. Ustedes le dicen chayote, ¿verdad? En todos los países, pues, siempre diferente, diferente. Ajá. Diferente, pero. Todos modos, comida, pues. Miren. El whisky. Estamos. Vamos a hacer este caldito de pollo. Tengo ganas de comer caldito de pollo. Ustedes no tienen ganas de comer caldito de pollo. Yo creo que sí también. Depende, ¿verdad? A veces uno le hagan ganas de comer caldito de pollo. A mí sí. Cuando yo siento ganas de comer algo, yo lo compro y lo hago. Si lo puedo hacer, ¿verdad? Ustedes también, así tienen que ser también, amigos. Amigas también. Miren, si ustedes quieren comer lo que sea, ustedes se van para la tienda a comprarlo y lo hacen. Qué problema, ¿verdad? Así es que aquí. Miren, esta manzana, ¿verdad? Qué rica está. Mmm. Bien, receta. Bien. Bien. Vamos a pelar la zanahoria. Vamos a poner otra, mamá. Y se lo vamos a poner al caldito. Para que quede bien sabroso. Le vamos a poner este tomate, porque fíjense que yo tengo mucho tomate. Y vaya a ser que se me arruine. Y no, no esperemos eso, que se arruine la comida, porque ahora está demasiado cara la comida. ¿Te vas tú a comprar a las tiendas? Qué caro. Todo está caro. Todo. Bien. O sea, que este caldito ya va a estar. Todo es que uno lo haga con amor, ¿verdad? Sale bien sabrosa la comida. Yo los invito, amigos, miren. No me dejen sola. Ustedes, vénganse aquí a cocinar conmigo. Ay, pero este chorro mucho chía. Vénganse conmigo a cocinar. Y van a ver que con lo poquito que yo puedo, ¿verdad? Les voy a enseñar, pues. Yo no puedo mucho. Yo poquito puedo, pero. Aquí vamos haciéndolas. Miren qué rico, miren. Le vamos a echar chilito para dar ese sabor bastante. Ese caldo. Caldo sabroso. Y es que, eso estamos esperando que. Ay, pero esta manzana está rica. Nada más. Está muy lejos el bote de la basura, amigo. Pero, ¿me dan cuenta? Mira. Miren lo que le voy a echar yo. Al caldo. Al caldo de gallina. Fíjense que me mataron una gallina roja. Yo la, yo la, yo la escojo. Lo único que me gustaría grabar es cuando yo les digo, miren, más de en vez de gallina, esta es la que yo quiero, ¿verdad? Pero no. No, no, no he podido, ¿verdad? Pero algún día sí les voy a grabar la gallina que yo quiero y me la matan y fíjense que sale mejor el caldo recién matada la gallina. Hay que comer esos pollos chiles que no sirven. A mí me gustan. Pero mi modo. Creo que la, ay, la bollita que, miren, que ocupamos, que ocupamos para, para el caldo. Creo que la vamos a pasar en otro lado porque está muy pequeña y en, y la verdura no me va a caber ahí en esa bollita, ¿verdad? Y eso lo que queremos es que quede bien el caldo. Lo vamos a pasar en otra más grande y en esa bollita roja vamos a sacar eso, uy, santo Dios. Y lo vamos a poner en otro lado. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Sí. La pasamos a esta, a esta bolla. Y ya está hirviendo. Ay, madre mía, santo Dios. Bueno, ahorita ya lo pasamos, amigos. Y vamos a ponerle. Ok, miren. Le vamos a poner toda la verdura. Ya la verdurita ya está lavadita. Le vamos a poner el tomate y el chile favorita. Porque esa bollita estaba muy chiquita. Le vamos a poner, esto le vamos a poner, miren, al caldo. Ahí les voy a enseñar, vean cómo me ha quedado. Y si se quieren venir a comer conmigo, vengan a comer. Mi esposo no se enoja. Él me dice que los invite a ustedes, que vengan a comer. No se preocupen. Que si yo no le digo, yo no le digo a él, entonces no le estuviera diciendo a ustedes, ¿verdad? Vénganse y vamos a comer caldito. Quiero que me apoyen en mis videos. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y este, cocinando con margolada. Aquí. Y con lo que poquito que yo sepa, yo les estoy enseñando a ustedes con amor, ¿verdad? Quise que les cuente una cosa. Como pues en la mañana voy a trabajar también, ¿verdad? Y vengo a hacer comida, vengo a hacer una cosa. De veras que hay ratos que me siento tan desesperada. Que ya a veces no hay ni qué hacer. La verdad, les digo. Eso, no crean, ¿eh? Aquí en Estados Unidos, aquí uno viene a sufrir, no crean. Es solo del trabajo a la casa. Y allá piensan de que uno viene a sacudir un palo y cae el montón de billetes. No, aquí se viene a joder uno. Pero ni modo, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer a ustedes? Ustedes que están acá, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que si no trabajan uno, hay que pagar renta, hay que pagar el carro, hay que echarle gasolina, hay que pagar los teléfonos, hay que pagar la comida. Y ahora todo caro, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes? Miren, se llevan 100 dólares la tienda. Ya vienen gastados ahí 75, 60, en unas poquitas cosas. Imagínense. Y ya les queda para la gasolina unos 20 pesos, si es que les queda. ¿Todo caro? La verdad, todo caro. La verdad, todo caro. Y gracias a Dios, porque nosotros le estamos echando ganas al trabajo, ¿verdad? En la mañana yo no me quedo ni levantar. Ustedes que me entienden, ustedes que están acá, ¿verdad? Hay veces que yo no me quiero levantar, voy de matar. Ay, Dios mío. Y me levanto, digo, a irme a bañar. Y ya nos vamos. En la mañana me levanté a bañarme. Miren, me levanté a bañarme y ni me peiné, porque ahorita el pelo lo tengo como enredado. No, me levanté el camino porque ya era tarde. Imagínense. No. Aquí es difícil. Aquí es difícil. La verdad, aquí hay todas las posibilidades para salir adelante, ¿verdad? Pero para el que de verdad trabaje. Pero el huevón que no trabaja, nunca hace nada. Y la huevona que no trabaja, nunca hace nada. ¿Y qué dicen? No, que no haya trabajo. Rogando a Dios que no haya trabajo. No, pues no, yo no. Yo estoy feliz porque tenemos trabajo, gracias a Dios. Yo estoy contenta porque estoy con salud. Bendito sea mi Padre porque estando enfermo no podemos trabajar, ¿verdad? Pero teniendo salud y la bendición que Dios nos da, pues gracias a Dios yo con eso me conformo y soy feliz. Y al Divino Eterno le digo, Señor, bendiga mi hogar y bendiga mis pasos y todo eso, mi trabajo, mi salida, mi entrada. Yo le pido a Dios mucho y Dios me colme de muchas bendiciones como ustedes. Yo les pido, yo pido a Dios por ustedes, por la humanidad, por todo distinto, por todo distinto. Así que ustedes pidan por mí y ustedes también, este, en el nombre de Dios, yo también, este, les pido a Diosito que se me los tenga alentado, ¿verdad? Y no se olviden de darme like, ¿verdad? Ah, dedito para arriba, suscribirse y vamos a ver a Margot Lara cómo tiene los videos, si están bonitos, ¿no? Miren, para comenzar, pues yo ahorita estoy comenzando, ¿verdad? Y yo le pido a Dios de que, que me dé ideas para hacer más videos, ¿verdad? Para ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí estamos haciendo calditos. Este es de pollo, hace poco hicimos de res, ahora estamos haciendo de gallina, ¿verdad? Cuando ya esté el caldo, yo se los voy a mostrar cómo me quedó el caldo. Arroz no voy a hacer, ni le voy a poner arroz, porque si se le pone un poquito de arroz, ¿verdad? Pero ahora no le voy a poner arroz. Porque tengo quina refri, hace poco hice, cuando hice el caldo de res, me sobró. Entonces, ¿para qué voy a cocinar más? Como les vuelvo a decir, la comida está cara y está la desperdiciando. Yo pienso que no es chiste eso, ¿verdad? No, 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 hay que cuidar la comida, ¿verdad? Entonces, pues, miren, yo ahora compré esta planchita. No la he estrenado, miren. Pero al rato les voy a mostrar, voy a ver si. Y ahorita, no tortello porque ya es tarde también, ¿verdad? Así es que, suscríbanse. Miren mi video allí, ¿verdad? Entonces, yo los saludo allá en Carasucia. Los que me están viendo en Carasucia, que Dios me los bendiga, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Los que me miran, los que están suscritos también. En el nombre de Dios, yo los bendigo a ustedes. Que sigan adelante. Si tienen problemas, pídanle la dirección a Dios, que Él es el único que le va a resolver esos problemas, ¿verdad? Porque con decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otra cosa. No, 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 no resolvemos nada. No. Dios lleva las cosas despacio, pero seguro. Así es que, que Dios me los bendiga. Y otro ratito venimos y les voy a mostrar cómo quedó el caldo. Para que se vengan a comer conmigo. ¿Ok? Bye. Adiós. Bye.